Amigos, esto es La Palabra en Voz. Soy Fray Jorge presentado, Carmelita Descalzo, y comparto contigo desde Montevideo, Uruguay, el Evangelio de Jesús, en el capítulo 18 de San Mateo, versículos 12 al 14. Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les parece si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no deja las noventa y nueve restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en Adviento, estamos en este tiempo tan especial de preparación de nuestros corazones para recibir al Salvador del mundo. Y en este contexto resuena a nosotros con más intensidad esta hermosa parábola de Jesús. Lo que siempre me llama la atención de esta parábola es que es el pastor quien sale a buscar a la oveja perdida. El primer movimiento de amor y misericordia nace de Dios hacia nosotros. Es Él quien nos busca, es Él quien nos conoce y porque nos conoce muy bien, sabe que no estamos en el redil entre aquellas noventa y nueve. Esta parábola se repite hoy. Jesús es el que sale a buscarnos y va a hacer todo lo posible por encontrarse con nosotros, por curar nuestras heridas y por devolvernos nuestra dignidad de hijos muy amados de Dios. Cuando pensamos en nuestra historia de fe, solemos ingenuamente creer que fuimos nosotros quienes nos encontramos con Jesús, que fuimos nosotros quienes lo buscamos, que fuimos nosotros los que nos transformamos. Pero no, la búsqueda en realidad nació mucho antes y nació en el corazón de un Dios que nos ama. Nos viene bien recordar el Evangelio de San Juan que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Si nosotros amamos, es porque Él nos amó primero. Cuando un cristiano finalmente se da cuenta de esta realidad, surgen necesariamente como dos actitudes en su vida. La primera es el agradecimiento y la segunda es el servicio. Agradecimiento por ese amor de elección. Agradecimiento porque uno se percata que Dios estuvo siempre y sigue estando y sosteniendo. Nuestra vida debería ser un permanecer siempre en actitud de agradecimiento, como el salmista que decía que debíamos cantar eternamente las misericordias del Señor. Y la segunda actitud es la del servicio. Porque no nos podemos quedar estáticos ante tanto amor. Porque no podemos permanecer indiferentes ante la acción misericordiosa de Dios en nuestras vidas, porque Él nos buscó, Él nos rescató. Y no podemos entonces hacer más que servirle al Señor con todas nuestras fuerzas. Amigo, amiga, te invito a que tu vida esté impregnada por estas dos actitudes, agradecimiento y servicio. Y lo podemos empezar hoy mismo. Hoy te pido que tu día sea así, de agradecimiento y de servicio. Y te aseguro que tu Adviento será un Adviento muy especial. Te dejo la bendición del Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengas una linda jornada. Y sombras en terror, el pastor debió partir, y por una sola oveja, Él se decidió a venir. Él me alzó cuando caí, y a pesar de mis heridas, supe que estando en sus hombros, soy feliz. Recorres mis sendas, difícil, confusas, que suaves tus pasos, y claro tu clamor. Señor poderoso, riqueza infinita, riqueza infinita, me muestras tu gloria. Sufriendo por amor, el pastor debió partir, y por una sola oveja, y por una sola oveja, Él se decidió a venir. Él me alzó cuando caí, y a pesar de mis heridas, supe que estando en sus hombros, soy feliz. Él me alzó cuando caí, y a pesar de mis heridas, supe que estando en sus hombros, soy feliz.